Otra mañana más de trabajo, madre mía de verdad, y otro email que acaba de llegar, bueno pues esto ya lo dejo para la tarde porque sinceramente es que estoy cansadísimo todo el día trabajando aquí Hoy tengo preparada una cosa muy especial, de hecho Minet a ti te gustaría bastante, porque además voy a ser bastante parecido a ti, así que hoy se puede considerar que voy a ser bonito Es que mira que bonita que es, mira que ojitos tiene, bueno, voy a hablar con mis amigos que seguramente les haga mucha ilusión lo que vamos a hacer hoy ¿Tú qué crees? ¿Es peor un león o un tigre? Un tigre, tío, mira al tigre como corre, el león es el rey de la selva Hola chicos, ¿qué estáis viendo? Un documental sobre la sabana Sí, un documental sobre felinos Cómo mola, eh, bueno pues tiene que ver con lo que os traigo hoy, pero primero Manzi tienes que poner el reto de likes Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Manzi, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis y además tenéis que reventar el botón de likes, mucho, espero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y si queréis podéis decirnos en los comentarios cuál es vuestro felino favorito Los felinos son, pues por ejemplo, los gatos, los tigres, los leones, los leopardos, los jaguares, cosas por el estilo Sí, porque son de la misma, los linces, los linces también, el puma, la pantera también contaría Ah, adida Eh, ¿cómo? El puma por el chiste, puma Ah, por la marca, oh Dios mío, Manzi, de verdad, eso ha sido lamentable Bueno, a ver chicos, hoy os traigo una cosa que sé que le va a hacer mucha ilusión a Manzi por lo menos, a Pancri no lo sé si le va a gustar, eh ¿El qué, el qué? Mati, ¿te gustan los animales, Pancri? Bueno, sí, sí, no soy amante de los animales ¿Cuál es tu animal favorito, por ejemplo? Pues yo creo que entre todos el perro, sinceramente El perro, eh, y ¿sabes cuál es el segundo animal doméstico más popular después del perro? Yo, 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 yo Los hámsters, el plátano No, el plátano es una fruta, no es un animal, Manzi, y los hámsters no Uno más popular, que es parecido a los perros, pero en chiquito, vamos a decirlo así El chihuahua, el perrito No, eso no, a ver, seguidme, chicos, porque hoy nos vamos a convertir en un animal, esa es la pista ¿Cuál creéis que puede ser la pista? El animal en concreto, perdón En un mono, perrito caliente No, es un animal doméstico, suele estar en casa, aunque también los hay por la calle, desgraciadamente, eh El hurón No, el... La gallina ¿Tú has visto alguna vez un hurón por la calle? Que sea así callejero No, la verdad que no, no es malo Un toro No, un toro, no, hombre, eso sería incluso un poco peligroso, porque son muy grandes Aunque... Un pájaro No, fuera de bromas, yo he estado con toros He acariciado toros, literalmente, en la vida real ¿En serio? Sí, que estaban en libertad, que son súper dóciles cuando están en libertad Os lo digo en serio ¿De verdad? Sí, lo único peligroso puede ser si entras a su zona, digamos, donde están las vacas y demás Porque las defiende, por así decirlo, pero son muy dóciles, no es broma, eh Y muy juguetones Sí, sí, bueno, chicos Nos dejamos de historias Porque hoy, atención Nos vamos a convertir En... ¡Gatos! ¿Sí? ¿En gatitos? ¡En gatos! ¡Ay, qué guay! A Pancry gustan mucho los gatos Sí, me encantan Que sí, no te preocupes, Pancry Mira, ven, ven, ven Le me dieron la maleta una vez A ver, no van a ser exactamente como los de la vida real, digamos Vale, más sí Pero tú te vas a convertir en uno un poquito parecido a Rin Yo me voy a convertir en uno un poquito parecido a Minet Y Pancry, como no tiene gatitos, se va a convertir en uno parecido a Ginebra Que es mi otra gatita ¡Vamos! ¡Uy, qué mono! Claro, que algún día la tengo que traer aquí, yo creo Vale, a ver, dadme un momentito que configuro todo esto por aquí ¡Ah, la máquina se parece el Nyan Cat! Sí, sí, efectivamente Está basado en Nyan Cat Vale, esto por aquí y esto por aquí Ahí está, ¿habéis visto? Y sale el arcoiris y todo Ahí está, muy bien Vale, pues, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo! No, déjala a Pancry, déjala a Pancry, pobrecito Que él no tiene gatitos Claro Tú tienes que tener un gatito algún día, Pancry Eso, Pancry Sí, claro, sí, claro Sí, le podrías llamar Calvito de manera cariñosa Vale, bueno, cerramos por aquí Y le damos a la palanca, que esta vez es muy mini Pero le doy yo solo Ahí está, vale, preparado Parece la palanca hasta de luces, así Efectivamente, bueno, pues aquí tenemos Ojito, a ver, a ver, qué mono ¡Ahí está! Ven, sal por aquí Sal Hola, Pancry, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? No, prefi, tampoco pongan la voz grave Vale Yo me hace gracia Mar, si tú eres el siguiente, ¿vale? No son exactamente iguales Porque, claro, a ver Minet, Rin, Ginebra y demás son irrepetibles Son únicas, lo sabes, ¿no? Hombre, sí, irreemplazables, sí, sí, totalmente Efectivamente Entonces, bueno, pues somos un poco parecidos Pero no del todo, vale A ver, le damos a la palanca, la de tres Una, dos y tres Ahí está Ahí está, muy bien Aquí tenemos a Basi Ahí está, Basi Soy Miausi Bueno, es un poquito parecido a Rin un poco, ¿no? Por el color El color naranjita es el que predomina en Rin, ¿verdad? Sí Ahí está Como a tigrada, pero naranjita Vale, y yo voy a ser parecido a Minet Que no es del todo igual tampoco Porque Minet también tiene sus rayitas y demás Pero, bueno, pues blanquito Voy a ser blanquito, os aviso ya, ¿vale? Así que si podéis Dadle al botón cuando os diga Bueno, a la palanca, perdón Pero cerrad, cerrad primero Vale, cierra Ahí está, cerrado Y a la de tres Una, dos y tres ¡Aaah! Vale, creo que ya está Efectivamente me veo muy chiquito, ¿eh? Ahora mismo me veo chiquitín Podéis abrir la puerta, porfa Abrimos, a ver A ver Y aquí estoy Ahí está ¡Hola! ¿Qué os parece? ¡Qué guapa eres! ¿Has visto? Soy como Minet Soy como Minet Pero, bueno, por los ojitos y porque es blanquita Pero ya os digo que tiene... Espera un momento ¿Qué pasa? Oye, ¿huelo a Minet? Es que los gatos se vuelan en el culito Bueno, un poquito Pero no tanto como los perros, ¿eh? Los perros lo hacen con más intensidad Bueno, ahora que somos gatetes ¿Qué podríamos hacer? ¡Yo quiero liarla! ¡Yo también! No, pero a ver, a ver, a ver ¡No hacen cosas de gato! Vale, pero los gatos no la lían tanto, ¿eh? ¡Tanto no la... ¡Eh, eh, eh! No, eso no lo hacen los gatos ¿Cómo que no? Empiezan a tirar cosas Oye, pero ¿te has hecho pis? ¿Eh? Masita, acabas de hacer pis ¡Perdón, perdón! Vale, a ver, si alguien tiene pipí Un momentito, un momentito Vamos a ir a pedirle permiso a Minet A ver si nos deja usar su arenita, ¿vale? Porque creo que tengo la arena ahí de Minet en el baño Ah, sí, verdad Que encima un gato cuando hace sus necesidades Luego como que lo tapa Hombre, claro, porque le está como vergüenza ¿Sabes que es por eso, verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, le está como vergüenza Son muy limpios Vale, un momentito A ver, espera, espera, espera Que a lo mejor Minet se asusta Voy a ir yo primero, ¿eh? A ver, un momento ¡Miau! ¡Miau! ¡Uy! Me está mirando, ¿eh? Ah, no, pero yo creo que ella sabe Pasad, pasad Yo creo que ella sabe que somos nosotros, ¿eh? ¡Hola, Minet! Nos solerá Mira, soy parecido a Minet ahora, ¿eh? ¡Qué bien, mira! A mí no, ahora podemos subirnos aquí ¿A dónde? Bueno, claro, ahora podemos subir por donde queramos Ahora podemos ir ¿Cómo hacen los gatos? Vale ¿Puedo ir al baño? No, no me miréis Yo primero, por favor No me miréis Pancry Pancry, que hacer con los cepillos de dientes Lo tiro, mira Pero, Pancry ¿Pero tú qué gatos has visto? Pero si los gatos no hacen eso A ver Vale, ya está Espérate Que lo tapo un poquito Vale, ya puedes, Masi Ya puedes Oye, pero Pancry Esto no lo hacen los gatos, ¿eh? Los gatos hacen cosas raras Pero esto no ¿Qué te pasa? Es que huele a tu caca No, he hecho pipí No he hecho caca Uy, a ver si iba a ser de Minet ¿Qué pasa? Elía, mira lo que hago Mira, apago el ordenador Eso sí que lo hacen Oye, pero ¿qué haces? Ya está, chicos Ya he ido al baño Oye, pero Pancry Tú serías un gato malo, ¿eh? Yo soy los gatos que he conocido Los gatos que has conocido No, eh, eh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho, Masi? Es que... Tú que has soltado por ahí Masi He comido algo que me ha caído mal Pero que tienes que hacer pop... Ah, vale, claro Es verdad Porque los gatetes Necesitan una alimentación distinta Oye, se me está ocurriendo Una pequeña travesura ¿Tienes friskis? Eh, no Friskis no tengo Pero podríamos ir a por pescados Que creo que los aldeanos tienen, ¿eh? A por pescados Oye, 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 Masi Deja de arañar el sofá A ver, perdón Me estaba afirando las uñas Venga, venga, hombre Tira, tira para allá Vale, podríamos ir a la aldea, ¿eh? Desde aquí nos tiramos Que no hay que hacer vida Bueno, somos gatos, en verdad Podemos hacer lo que queramos A ver si no nos hacemos mucha pupa A ver Uy, no me he hecho pupa, ¿eh? Es increíble Es verdad Si más nos podemos morir un par de veces Porque tenemos siete vidas Eso no es del todo así, ¿eh? Eso prefiero que no, ¿eh? Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con los pescaditos de los aldeanos? Pues... Pues con la boca, ¿no? No lo llevamos Espérate, espérate Pero así, sin decírselo ¿Dónde están? ¿Dónde están los aldeanos? Eh, no lo sé A ver, por aquí debe haber aldeanos, ¿no? Estamos en una aldea A ver, vamos a buscarles ¿Dónde están? Sí, traerlo Está aquí, ahí hay dos Hay dos Y uno arriba, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, pero sin violencia, ¿eh? Vale, yo también ¿Entonces qué hago yo? ¿Agarro los pescados? Yo qué sé, en la casa Estarán en la casa dentro Entra por la casa Mira, te está como acariciando con las manitas, ¿no? Vale, espérate Voy con Pancry ¿Pancry, los encuentras? No, bueno Ah, mira, aquí hay un pescado ¿Dónde, dónde, dónde? Lo he agarrado En el cofre este he encontrado un pescado Vale ¿No hay más? Vale, vamos a buscar más en otras casas Vale, busca, busca, busca A ver si encuentro Aquí hay un cofre también Pero no sé si hay aldeanos dentro, ¿eh? Vale, no hay nadie No hay nadie Están todos vacíos Pancry ¿Están vacíos? Todos estos están vacíos Vamos a ver por esta, por esta casa La primera ¿Vale? Ten cuidado que no nos caigamos al agua, ¿eh? Que no les suelen gustar el agua a los gatos Vale, Masi, ¿cómo va? Vale, ¡eh! Aquí hay un montón Tengo un montón, tengo un montón ¿Tienes? Sí, vámonos, vámonos, vámonos Masi, ya está, Masi ¿Qué está haciendo? Pero qué gato más raro es Masi Ah, me he puesto rebelde Estoy aquí detrás tuyo Vale, vale, que ya tengo los pescaditos Mira, 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 mira Os los doy Espérate, que está el perrito por ahí Yo he ligado ¿Cómo? Que tengo novia ¿Quién es tu novia? Mira ¿Quién? Mira mi novia Pero si eso es un reloj, Masi Bueno, será lo que yo quiera que sea Se llama Cleotilda Vale, pues te dejo con Cleotilda Os doy un pescado para cada uno Y disfrutad Ahí tienen los pescaditos, Masi Ah, muchas gracias De nada, de nada Y yo, y el mío Oye, yo Vangri, que tengo más Es que es un mejor raro Vale, yo he pillado Yo he pillado a Nemo ¿Cómo que has pillado a Nemo? Sí, mira Aquí ¿Lo ves? No, hombre, pobrecito Mira, ahí está Uy No, esto es un móvil ¿Esto es un móvil? Has cogido un pez payaso Sí, también lo he robado Solo he robado al aldeano, eh Ay, Dios mío Vale, pues venga Vamos a disfrutar Pero Masi se me quedaría a vivir con su nueva novia Pues ahí Déjalo que sea feliz Vale, pues nada Nos quedamos por aquí Podemos tomar el sol Vamos a hacerle un selfie ¿Vale? Un selfie Y nos hacemos una cuenta de Instagram de gatitos Ah, vale Que son muy populares, es verdad Bueno, podéis seguirme en Instagram si queréis también Vale ¿Hay alguna foto de vez en cuando de Eminet? ¿Qué hace Masi en bicicleta? ¿Alguna vez habéis visto un gato en bicicleta? La verdad es que no Es que soy el mejor Bueno, ven Que nos vamos a hacer una foto, Masi Ah, un selfie gatuno Vale Un día siento, gatetes Decida la de tres miau Una, dos y tres Miau Chau 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 Gracias por ver el video.